Bueno, chicas, me alegro. Hoy están ustedes más puntuales que sus compañeros. Los felicito, buenos días. Christopher ya se presenta a los chicos. Qué bueno. Vamos a esperar a estas tres personas que están en la sala de espera para que se unan con nosotros y poder iniciar nuestra clase. Recordemos que hay que aprovechar el tiempo porque hoy tenemos unidad especial. Mientras que sus compañeros se van uniendo, necesito que tengan preparado su material. Tijera, silicón o goma y el material que se le solicitaba en el documento que se le envió. Punto al cronograma. Bueno, ya sus compañeros ya están uniendo con nosotros. Este, Yeltsrell, ayer que no terminó su trabajo, me envió. ¿Cómo le quedó el trabajo final? Muy contenta. Yo estoy muy contenta porque les digo, me encantó el trabajo que ustedes estaban realizando, las ideas. Les decía yo de que el día de ayer no quería yo indicarles qué hacer, sino que ustedes se imaginaran qué hacer y me encantó lo que hicieron. Este, tengo en mente el trabajo de Andrea para especies, el trabajo de Samaria, Pikachu, si no estoy mal, ¿verdad? Samaria, muy bonito. También el de C, pensó en su ahora. Ahí lo tiene Samaria, vean. Me encantó el de Yeltsrell, también el carrito de Yeltsrell. Este, también el de Sofía Rosales. Sofía Gil, ¿no vi tu trabajo final? ¿Lo tienes por allí para que lo muestres? Vamos a ver tu trabajo final, Sofía Gil. Micio, yo pensé en mi mamá. Permíteme un momento. Sofía, levántalo un poquito más. ¡Qué lindo! Muy bien, Sofía, muchas gracias. Y qué bueno que lo tengas ahí cerca de ti, porque sí iba a preguntar. Recordemos que yo indiqué que iba a valer puntos, ¿verdad? Andrea, perdón, te interrumpí. ¿Qué me decías? Que yo había pensado en mi mamá y cuando saliéramos para llegar a la comida. ¡Ay, qué bonito! Me encanta tu cachorro. Bueno, chicos, todos se hicieron muy bonito trabajo, su imaginación. Recordemos que siempre, ahorita en este tiempo que muchas veces, no sé si ustedes le dirán a sus padres, ¡ay, qué aburrido! Ya estoy aburrida de estar en casa. Ya me aburrí de ver televisión, ya me aburrí. Entonces, creemos cosas de materiales que tengamos en casa. Recordemos que ayer, pues, Tessy fue una de las que gastó un cáncer porque ya no tenía silicón. Pero después todos, con el material que teníamos en casa, entonces, fíjense que sí, uno se entretiene. Yo, por ejemplo, con el material, con el trabajo del día de hoy, yo ahí me entretuve bastante. Y es bonito porque es de, ¿qué voy a ir a ver qué tengo? Y voy a los lugares donde yo sé que tengo material. Y qué bonito es de que después que uno termina su trabajo y lo muestre, ¡ay, qué bonito te quedó! ¿Y qué gastaste o qué compraste? Y no compró nada uno, ¿verdad? Sino que con el material que teníamos en casa. Necesito que todos muestren su material sobre el escritorio, sobre la mesa, donde estén. Muestren su material, chicos. Solicitado. Ya está la caja, vamos a ver. Muy bien, la caja, el silicón. Excelente, Valentina. Muy bien. Bueno, yo les voy a mostrar mi trabajo final. Y recordemos que cada quien le da su toque, ¿verdad? Todos, pues, puede que un chico le coloque una flor. ¡Ay, pero ¿y por qué una flor? Porque va a ser para mamá. O, en este caso, en mi caso, yo pensé en mi familia. Bien. Y vamos a hacer un organizador o una pelera, como ustedes lo quieran llamar. Y es este. ¿Ven? Este es mi trabajo final. ¿Por qué? Porque yo lo pienso colgar para que guardemos los recibos de luz, recibos de agua. Porque fíjense que nosotros, cuando nos llegan al buzón, pues, los llevamos y los colocamos en el escritorio del mueble de la televisión de la sala. Y después andamos, ¡y los recibos! Entonces, yo pensé, ¿un organizador? Y le dije ayer a mi mamá, bueno, ya tenemos un organizador para guardar recibos. Y a ella, pues, le gustó mucho la idea, dejarlo ahí en la sala. Y yo, fíjense que yo pensaba ponerle listón. Pero como no tenía listón y era material que tuviéramos en casa, este, este es limpia pipas. Ya había yo hecho una figura y la desarmé, por eso está todo dobladito, si ustedes lo ven. La desarmé porque esta figura ya no me iba a ser útil. Y lo voy a utilizar, ya sea creatividad de cada quien, ¿verdad? Ya sea de esta manera, lo puedo colocar también. Así. O solamente un arquito para colgarlo en el clavo. Miren. Allí está. Es mi organizador de documentos. ¿Y por qué le puse este tubito de papel higiénico al lado? Porque, este, como les digo, yo, hay veces que andamos en busca de papel o de un lapicero y no encontramos. Fíjense que en casa soy yo la que tengo lapiceros por ser maestra. Tengo todo, ¿verdad? Todo el material. Entonces, cuando a veces están buscando y llega corriendo mi mamá, me prestas un lapicero. Entonces, ahora ya no hay necesidad de que mamá o papá corra, sino que en la sala vamos a tener este organizador junto con lapiceros para que ellos puedan encontrar fácilmente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Yo veía que Yazrael tiene una caja diferente. Vamos a ver de qué manera lo hacemos. Yazrael, no te preocupes. Y este, esta caja es una caja de panqueques. Esta es una caja de panqueques. Yo le puse papel, porque papel blanco. No sé si ustedes llegan a ver. Acá les voy a mostrar. Acúnté retazos de papel. No me voy a alcanzar. Ahora me dice, nota que me puso retazos. Exactamente, pero de lejos. ¿Ustedes ya habían visto de lejos? Un poquito, mis. Un poquito. Se mira un poquito. Igual. Este, acá enfrente también le puse un retazo. Este, lo tapé con esta decoración que yo le coloqué. Entonces, no se, no se alcanza a ver los retazos que, que tiene. Si ustedes tienen retazos de papel de colores, yo les voy a decir qué fue lo que utilicé. Y todo, todo yo lo tenía en casa. No, nada, nada compré. Caja de panqueques, hojas de papel blanco. Esta no se alcanza a ver. Pero esta hoja es la que yo les mostré cuando, cuando les puse el tema Soy Única. El dibujo de una, de una silueta. Soy Única. Esta hoja es. Acá enfrente utilicé otro pedacito de hoja que tenía, 120 gramos. Y acá, lo que les mostraba los retazos que, pues, tenía, ¿verdad? Acá ya no me dio, ya no me dio el papel para seguirla forrando y así se quedó. No importa porque no se ve. Acá enfrente es un cuadrito de papel lustre que mis sobrinos le pidieron en el colegio hace como dos años y nunca lo utilizó. Entonces, yo lo guardé y allí lo tenía para decorar. Este dibujo, decoración, era un, yo había impreso a principios de año dos hojas tamaño oficio con solo dibujos porque yo dije me va a servir y estar viniendo al internet cada rato, pues, prefiero imprimir de un solo varios dibujos. Y allí lo tenía también guardado. El tubito de papel higiénico, se gastó el papel higiénico, guardamos el tubito. Y esto está forrado también de papel lustre. No me dio, pero no importa porque fue donde pegó. Aquí lo pegué. No está forrado, pero no se ve, ¿verdad? Y unas decoraciones que yo quise ponerle, ese ya es de parte de usted. Bien, iniciamos con las instrucciones. Todos tengan listo su caja y su tijera, por favor. Caja y tijera. Ah, Yesrael, está súper preparado. Miren, varias cajas. Excelente. También de panqueque será la mía, Sophie. Yesrael, yo creo que esta misma caja utilicé yo, es el mismo tamaño. Bueno, recordemos que los recibos de luz y de basura no son tan grandes, entonces no va a importar si es un poco más pequeña la caja, ¿oyeron? Un organizador, les decía, y a sus compañeros los que entraron ahorita, vamos a realizar un organizador de documentos o una papelera, como ustedes quieran llamarlo, para que el recibo de la luz, el agua o demás, no anden perdidos y ya sus padres tengan donde guardarlos. Un limpia pipa le voy a colocar yo acá para poderlo publicar luego en la sala. Y fíjense que lo que se me ocurría, ahora ya para dar la clase, yo dije, emplasticarlo. Si ustedes tienen masking, lo pueden emplasticar para que dure más, por el papel que no se desgaste. Yo en mi caso tengo plástico del pizarrón que improvisé cuando dábamos clases por YouTube, entonces tuve que improvisar un pizarrón desechable, pero lo tengo guardado. Son cartulinas y lo expliqué, entonces ese plástico me puede servir archivo de documentos. Vamos a iniciar. Yo tengo mi caja, así como lo tienen Sofi y Yesrel, tengo mi caja de esta manera. Hagamos de cuentas que está recta. Esta es mi caja. Entonces, ¿qué hice yo? Tracé con regla, para que me saliera recto, con regla, tracé una línea inclinada, de punta a punta. Yo me dirigí, vamos a ver de qué tamaño lo quiero. Voy a ver si tengo una caja. Espérenme chicos, yo creo que tengo una caja para explicarles mejor. Bueno, sí, aquí hay otra caja. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a cortar esto. Primero, voy a cortar estas cuatro partes donde viene sellada la caja y que la abrimos. Las voy a cortar. Recórtanlas, por favor, para que quede de esta manera. Queda así. Vamos a cortar. Yo la recorté. Excelente, Ale. Muy bien, Yesrel, te esperamos. Ya la recortaste, Ale. Entonces, ya dices el primer paso adelantado. Muy bien. ¿Qué? 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 ¿Qué son las orejitas que traen? Fíjate que mi señal está baja porque solo veo la cámara de Yesrel y Sebas. Las demás las veo. Están negras. Entonces, ¿alguien me va a hacer el favor? Por ejemplo, mis... Pablo aún no ha cortado. Si tienen duda, pues me van diciendo porque no alcanzo a ver a todos. Ya ahorita ya está regresando Valentina, está recortando. Sofí Rosales. Es la forma de las virales. Solo hay cuatro veo. Sofí Rosales y Valentina. Sofí Rosales, ¿dónde recortaste? Mis, hablando de dudas, hablando de dudas, es lo mismo que usted, lo que tenemos que hacer. Sí, hoy sí, Adriáncita lindo, hoy sí vamos a hacer todo lo mismo. ¡Sí, ya terminé! Muy bien. Excelente, como no lo veo, ustedes me van diciendo que ya terminé. Corté. Excelente, Yesrel. Y si te veo, al igual que Sebas, Adrián ya lo veo, pero no veo su material, Valentina sí, y Sofí también. Bueno, ya recortado eso, hagamos de cuenta que yo ya lo recorté. Voy a tomar esta parte de mi caja, cualquiera de las partes de la caja de ustedes, y voy a trazar una línea inclinada, de esta manera. Primero lo hago con regla y un lapicero que se vea. Hagamos de cuenta que esta es mi regla y voy a medir, no que les quede, porque si no, si hago esto les va a quedar muy abierto. Entonces, hagamos de cuenta que nos salga un triángulo. de esta manera. Voy a trazar entonces esta línea con regla y un lapicero que se vea. Excelente, Sofí, muy bien. Vamos a ver quién me escribió en el chat. Ah, bueno, le te voy a dar un tiempo porque, por ejemplo, Sofí Gil me la mostró acá, entonces te voy a dar un tiempo para que me la puedas mostrar, no te preocupes. Bueno, ya he trazado esto, esta línea inclinada, vamos a trazar otra acá en frente. Siguiendo el trazo, hagamos de cuenta que aquí me quedó la línea, entonces de esa misma punta donde me quedó la línea que tracé ahorita con el lapicero voy a trazar otra aquí en frente de modo que esté recto. Coloco mi regla y voy a voy a trazar esta otra línea aquí en frente. Recto mismo inclinado. No, en frente tiene que ir recto, vean la caja que ya está terminada, está recta. Siguiendo la punta que ya había trazado a un costado inclinada, porque si hago la de enfrente la hago más abajo pues no me va a quedar a la hora de recortar. Trazo acá primero esta línea inclinada de tal manera que me salga un triángulo luego que tracé inclinado. con el lapicero sigo y trazo la línea aquí en frente en frente Sofía Rosales ya trajo ella de una vez se iba recortando muy bien acá en frente ya tracé mi línea acá en frente Sofía entonces tú lo puedes empezar a forrar Bueno ya trazada esta línea aquí en frente hago otra igual a la que hice en el otro costado inclinada de tal manera que me salga un triángulo cuando ustedes ya terminen de este hacer estos trazos pueden empezar a recortar guiándose por los trazos que realizar si tuvieran alguna duda chicos me dicen por favor ahorita si veo ya Andrea yo lo había cortado aquí y aquí me dejaba donde empezaba y donde terminaba entonces solo lo corté perfecto de fácil muy bien vamos a ver Yesra ¿y cómo vas? ¿alguna duda? si ves tiene que quedar como una rampita abriendo por acá dime no te escuché porque tenías desactivado el micrófono Miss que si debemos si la caja debe estar como aquí en rampa para viendo para acá para acá sí sí mira Miss así este es un mi costado exactamente la palabra que utilizaste es una rampa para abajo Miss mire vamos a ver Ale excelente muy bien Ale sí está bien ¿dónde vamos a después? dime Pablita ¿no te escuché? ahí está bien vamos a ver muestra la cajita Fíjate que se quedó clavada tu cámara porque solo te veo ya no te moviste si estás con la caja deteniéndola entonces no alcanzo a ver cómo te quedó sí Andrea ahí estamos muy bien ¿quién más chicos? Miss lo forro ahora las que las personas que ya terminaron de recortar los trazos que realizamos ya la pueden empezar a forrar ya sea por partes o en mi caso el papel que yo tenía me alcanzó la parte de atrás y los costados hasta acá el frente me quedó a medias o sea una partecita me quedó nada más ¿cómo vale? lo puedo hacer con una hoja oficio sí claro que sí yo también les digo que esta hoja que está acá es la que yo utilicé cuando les mostré mi silueta entonces es material reciclable ¿verdad? material que ya teníamos en casa y lo utilizamos para crear nuestra manualidad pueden poner colores como ustedes deseen van a decorar Yesrel ya viste ¿cómo? bueno vamos a ver te voy a guiar muéstralo ah ya estás trazando sigue trazando y yo te voy a decir a la hora de recortar excelente ahora ya tienes la de enfrente ya tienes la de enfrente ya recorté mis muy bien Samaria excelente ahora vamos a voltear la caja para hacer la otra rampita tú tienes la caja así trazando las líneas entonces ahorita le vas a dar la vuelta para hacer la otra rampa recuerda que tiene que ser de la misma línea que vas trazando no puede quedarte una línea abajo otra arriba porque si no te va a salir mal a la hora de recortarlo entonces hagamos de cuentas que la línea que trazaste te quedó acá de esta misma línea que trazaste agarras tu regla y la colocas allí para arriba una línea inclinada de esta manera lo trazas para ya poder recortarlo bueno sebas cómo va sebas cómo va tu trabajo seba Valentina cómo va su trabajo chicas sofí ya trazaste las líneas ya lo recortaste recordemos chicos que estas actividades también la de ayer como hoy van a tener un valor una en formación ciudadana y otra en medio natural entonces es importante que tengan sus cámaras activadas porque yo voy a verificar el trabajo que están realizando de lo contrario lo siento chicos pero es como que no estuvieran en clase porque yo pues no los puedo observar dime Ale ¿tenías alguna duda? Pablito Pablito ¿quién viste? ¿qué dices? excelente y es muy bien Pablito ¿te enseño hoy lo que hice ayer? sí 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 Pablito por favor fueras tan amable al igual que Ale Sofie ya me mostró ya me mostró lo que hizo ayer su trabajo final se lo necesito ah bueno Seine sí hizo un trabajo parecido al de Sofie ya recordé este necesito ver el de Pablito el de Ale bueno muy bien ese primer paso que ya lo terminaron ahora vamos a forrar la caja como se les haga fácil por retazos ya sea que miren es fácil borrarla porque si yo lo voy a hacer por retazos o de colores solo repuesto mi caja sobre el papel que tengo en la mesa y que le quiero colocar y le trazo con ya sea con lapis o lapicero le trazo la silueta del papel para luego ya solo recortarlo y poder pegarlo yo y pegarlo hice de esa manera acá enfrente yo eso hice ah muy bien recorté mi caja en el papel que tenía y tracé la silueta hagamos de cuentas que esta es mi mesa tengo el papel y puse la caja de esta manera dibujé y ya luego la pegué y si sobra una puntita pues solo la recorto ¿verdad? vamos a pegarle vamos a pegarle vamos a pegarle ¿Tú ves? Yo lo corré blanco porque en mi casa tengo estas acuarelas de aquí ¿Tú ves? Lo voy a pintar con eso ¿Lo vas a colorear? Sí Muy bien Bueno, en este caso es pintar no colorear Excelente, Sophie Cada quien su creatividad ¿Verdad? Por eso yo les digo el toque final cada quien se lo va a dar Recordemos chicos la importancia de dejar limpio nuestro lugar de trabajo Van a salir puntitas porque vamos a estar decorando pero luego al finalizar les voy a dar un tiempito para que puedan ustedes limpiar su lugar de trabajo y Y Gracias por ver el video. 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 Este, los vamos a utilizar para este material. Oyeron, no se preocupen. Termina el tiempo, vamos a continuar en el otro periodo. Vamos a agarrarlos aprovechando que había otro ahí. Se ven muy bien, se ven muy lindos y lindos y lindos y lindos y lindos y lindos. Vamos a terminar en este momento. Y nos conectamos rápidamente, chicos, y nos conectamos rápidamente para el siguiente periodo. Y ya son las 7, entonces nos vamos a conectar y nos vamos a conectar en el otro día. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.